¿Cómo lo va a creer? Desde la semana pasada tengo ganas, y le pido a don David que nos grabe, de compartirle esto que es muy interesante. Acá en Estados Unidos, la autoridad que regula la distribución de comida, de alimentos, por decirlo así, de medicamentos, aceptó el primer, 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 pues, ¿cómo decirlo? El resultado de la carne, así se le llaman, ¿no? La carne cultivada, carne de animal cultivada. Mire, yo no me doy abasto con este pensamiento, ¿eh? No lo puedo ni creer, pero es una realidad. Esta es una nota que han venido manejando desde la semana pasada en la agencia Associated Press. Pero se está ya consiguiendo cultivar carne en laboratorio sin la necesidad de que exista ese animal, ¿no? O sea, no es un animal que clonaron, no es nada de eso. Es carne que es cultivada solamente para su consumo humano sin que exista el animal, ¿no? Y consiguieron crear pollo, carne de pollo. Y preguntaban por ahí, pues, qué asco, ¿a qué sabe esa carne cultivada? La respuesta de la gente que la probó es, ¡a pollo! Déjame, le comparto una nota que publica John Alexia en Associated Press. La agencia Associated Press, no se lo estoy diciendo yo, de fulanito de tal con el sombrero de aluminio, ni la teoría de conspiración, ni los experimentos secretos X, no, 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 ¿eh? Esto es una cosa real, esto existe, es una situación que va a cambiar al mundo en algún momento. Ahora que hablamos del reconocimiento de los derechos de los animales como sujetos de derecho. Dicen, cuando les conté a mis amigos y familiares que estaba haciendo un reportaje sobre la primera carne de pollo cultivada a partir de células animales, sus primeros comentarios fueron algo como, ¡qué asco! Su segundo comentario fue, ¿a qué sabe? La respuesta corta, y probablemente habrá oído esta frase antes en otros contextos, ¡sabe a pollo! La respuesta larga, que se acerca a la respuesta a qué asco, tiene más matices. Sí, es extraño pensar en comer un tipo de carne totalmente nuevo, pollo que no viene de un pollo, carne que se venderá comercialmente como pollo, cultivado a partir de células, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos diera luz verde el miércoles a dos firmas de California, Upside Foods y Good Meat. Pero también fue interesante y emocionante probar las primeras muestras de una nueva era en la producción de carne, uno de cuyos objetivos es eliminar el daño a miles de millones de animales sacrificados para hacer los alimentos y reducir drásticamente los efectos ambientales del pastoreo y el cultivo de forraje para esos animales y el manejo de esos desechos. ¿Me lo cree usted que me ve y que me escucha? Ahí está donde había se lo está poniendo, esto es una realidad, esa es la primera carne que surge de un laboratorio cultivada. No lo puedo creer, es que es así de guau, ¿no? Guau, dice Ñusta. Hay mucha gente que se nos mete por ahí como trolls y etcétera, pero lo que yo veo es que más bien están aumentando nuestros números, pero dice Ñusta que no sé si a hombro o mujer, no sé porque la palabra Ñusta no la he escuchado yo en algún momento, no se identifica con algún tipo de imagen, pero dice los dejo, otoño está cada vez más perdido. ¿Por qué? Por poner lo de la carne que no viene de animales, no manches, o sea, libérese, libérese, hombre, libérese. Bueno, dice, ah sí, esto que le quería contar yo a usted, usted lo sabe perfectamente, producir carne, para producir carne de cualquier tipo de animal se necesita mucha agua, se gasta mucha agua, se contamina muchísimo y esto además de aportarle a evitar matar seres vivos y que sería muchísimo mejor para nuestra salud según se plantea una y otra vez por parte de expertos debido a que hay ciertas sustancias que son pues no tan benéficas para el ser humano después de que se sacrifica al animal, pues es algo verdaderamente propositivo, ¿no? Dice, encarando la paradoja de la carne. He sido carnívora para toda la vida, también soy víctima de la paradoja de la carne, un término que los científicos usan para describir el conflicto psicológico que ocurre en las personas a las que les gusta comer carne, pero no les gusta pensar que fue necesario matar animales para proporcionarla. Como alguien que ha cubierto como reportera varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y temas de seguridad en los mataderos, soy muy consciente de que el pollo que está en mi plato probablemente sufrió antes de llegar ahí y ese hecho me inquieta si me detengo a pensar demasiado en ello. Así que yo estaba abierta a la idea de probar algún tipo diferente de carne, también tenía curiosidad por ver si sabría como la carne real. Ya he probado alimentos alternativos a base de plantas como la salchicha Beyond Meat y la Impossible Burger, y me gustaron, aunque no pensé que fueran sustitutos perfectos. Para ser honesta, la salchicha Beyond Meat sabía bien, pero un poco harinosa. Y la Impossible Burger estaba seca, aunque puede que la haya cocinado demasiado tiempo. En ambos casos, disfruté el sabor de los productos, pero aún era consciente de que la realidad no estaba comiendo carne de cerdo o de res. ¿Y qué pasa con lo artificial de todo esto? No me molestó que esta nueva carne cultivada esté hecha de células que crecen hasta proporciones épicas en grandes cubas de acero antes de ser moldeadas en pedazos de formas familiares como filetes y nuggets que se verían naturalmente en la mesa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo no estoy promoviendo, no nos está pagando nada aquí. Mira, es que de verdad, ¿qué ideas se sacan? O sea, mira, los que traen ahí el sombrero de aluminio están cañón, ¿eh? Dice José Antonio Guluarte. Alerta, quien promueve el consumir la carne sintética. Yo no la he probado, pero me encantaría. Y no es sintética, ¿eh? Ojo, ahí están explicando que esa base de células animales no es sintética. No, 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 vente. Tampoco es manipulación genética, Isabel Herrera. Tampoco. No, no, no. Es a partir de células animales. Eso es lo padre. Sí, lo estás promoviendo, dice Isabel Herrera muy enojada. No, no lo estoy promoviendo porque nadie me paga por esto. Estoy interesadísimo en la idea de que podamos dejar de matar animales y seguir consumiendo carne. En esta paradoja de la que habla la reportera de Associated Press. De verdad, ¿eh? A mí qué feliz me haría. Yo siempre lo he dicho, me encantaría ser vegetariano, pero no puedo. Me gusta mucho la carne. No, 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 no. No, no, no. Gracias.